Hoy se llama el programa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Estas no salen las chiquititas. Estas son los gusanitos, eh. Tienen sus... Se mueve, ¿no? Se mueve. La cochinilla sirve para el carmín, lo que se llama para... para el maquillaje, para... para... cosméticos, ¿no? Más claro, ¿no? Como se dice, ¿no? Están, este... No, blanca, que se dice, ¿no? Este sí es rojo. ¿Y cuál es la diferencia? Está muy caro el agua en la zona. De manera que son 70, 80 soles la... la cisterna. Y para... una cisterna... para una hectárea no es nada. Entonces, de manera que tenemos por lo menos unos cuatro cisternas al mes. Entonces... para que la planta de vino se pueda alimentar muy bien, pues necesito bastante agua. ... Pueden alterar el producto. O sea, es igual que tú trabajas, por ejemplo, un kilo. Uno de los problemas que tiene justamente la cochinilla y el 85% del bicho en el mundo, se produce en el Perú, es que en más de una oportunidad, sin justificación técnica alguna, los precios varían de una manera bárbara. Es un negocio que sensiblemente está en muchísimas manos, pequeñas, y eso permite que hayan intermediarios que generan especulaciones. Esconden producto, lo sueltan, y eso altera mucho el mercado. Esto es una desventaja para el Perú. ... 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